He escuchado muchas personas que dicen que no son felices, entonces si yo le regalo un poco de mi felicidad, ¿seguirían no siendo felices? Creo que se puede tener la actitud de ser positivos, si dicen que no se puede ser feliz, entonces siempre se es infeliz, entonces si no existe la felicidad, ¿cómo puede existir la no felicidad? Bueno, últimamente me he dado cuenta que las personas que leen filosofía, o leemos filosofía, bueno realmente yo no leo tanto filosofía, al menos yo no creo que no me considero un filósofo. Aunque siempre me hago preguntas, pero creo que tengo más respuestas que preguntas. Sí, porque cuando me hago una pregunta tengo un sinfín de respuestas, y creo que todas las respuestas son verdad, desde la perspectiva. Gracias. 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 Yo creo que todo existe. porque todo lo que imaginamos existe y también creo que todos tenemos razón desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de los demás en la perspectiva Creo que no podemos o no debemos de quedarnos con una sola idea, sino cambiar siempre de perspectiva. Porque, ¿cómo podemos quedarnos con algo si podemos tener una perspectiva mejor o diferente? ¿Cómo podemos tener una perspectiva mejor o diferente? ¿O estamos seguros? Yo creo que esa seguridad es por momentos. Porque, al menos yo, siempre tengo una perspectiva diferente a la actual. Aunque a veces también me mantengo. Hasta que decido analizar. O, si veo una perspectiva diferente, también... Trato de... La analizo. Me gusta mucho cómo pienso. Creo que soy el único que sabe cómo pienso. Y es un placer dedicar mi tiempo a pensar. Aunque a veces los frutos no son... ...como visibles o para otras personas. Pero, para mí, siento que está muy bien. Porque, por ejemplo, ahorita tengo 35 años. Hace unos días me preguntaron unas muchachas que... ...que si por qué hablaba así. Y... ...siempre como tan calmado. Yo creo que... ...que siempre he sido así. Y si hablo calmado es porque tal vez soy calmado. Y creo que... ...me siento a gusto así. A veces pienso una cosa, otra, otra y otra. Una tras otra y... ...creo que todos somos así. Pero algo que creo que es muy importante es registrarlo. Registrar lo que pensamos. En mi caso, cuando más me concentro, menos estoy... ...grabando. Estoy grabando ahorita porque no vengo concentrado... ...en el tema. Al menos no a fondo. Entonces... ...solo vengo... ...solo estoy hablando. Espero que algo provechoso salga de esto. ¿Provechoso? ¿Por qué digo provechoso? Buena pregunta. No sé, creo que a veces... ...de cualquier cosa... ...si somos... ...y buscamos lo bueno, pues... ...encontramos algo bueno. Últimamente he hablado con extranjeros... ...y regularmente siempre me dan... ...su perspectiva de... ...de nuestros países de Latinoamérica... ...y me comentan que... ...saben... ...olvidé... ...cargar gasolina, amigos. Esperemos llegar a la gasolinera. ...cambio... 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 ...fácilas... ...arrete... Tengo un par de opciones, creo que voy a tomar la gasolinera que me queda más lejos. ¿Por qué razón? Porque la gasolinera que me queda más lejos me queda de bajada. Entonces si se llega a terminar el combustible, pues llegaremos aunque sea sin combustible. Aunque quedan dos pendientes por... Ok. Ahorita estoy en un lugar que se llama Lomitas, en Ensenada, Baja California, México. Por supuesto no me disgusta que me hayan dicho esa... ¿Cómo? Bueno, en realidad no quiero decir, mencionar la palabra disgusto, porque entonces estaría pensando en eso. Y realmente no me gusta pensar en cosas negativas. Porque creo que si mantenemos los pensamientos positivos, es mejor. Pues sí amigos, llegamos a la gasolinera. Bueno, estamos llegando. Estamos a unos metros. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Pueden estar de 100, verde por favor. ¿En efectivo, señor? Sí. Los pesos... pesos mexicanos. Los pesos mexicanos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Gracias por ver el video. Gracias. Listo amigos, ya cargamos un poco de combustible. Gracias. Listo. Listo. Bueno amigos, les agradezco por ver este video. Yo soy Mojito y me agrada mucho saludarlos de nuevo. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.